Bueno mis amigos treneros, estamos acá en Río Primero y vemos que viene un vacío hacia la planta de AGD de Río Primero y giramos y ahí vemos que hay un cargado con la GT22-90-00, si no me equivoco Ahí vemos que se viene aproximando Al mando de este tren viene una locomotora, una Gaya 1350 Ahí vemos que toca bocina La numeración de la máquina es la 62-34 Y ahí vemos que pasa Un posible vehículo La GT22-90-42 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vemos que baja la velocidad Un tren bastante largo Y ahí vemos que viene el último vagón Vemos que hace el ingreso A la planta de río primero Vemos si tenemos suerte Hay un tren cargado, como les comentaba recién Que al mando de ese tren cargado está La GT22 9100 Ahí la vemos Que está encendida la máquina Bueno gente Si tenemos suerte Y este tren sale Vamos a ver si lo filmamos Así les comparto el video a ustedes Bueno gente Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!